Iniciemos la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Ahora vamos a resolver inequaciones cuadráticas. Sabemos que es una inequación cuadrática porque la variable de mayor exponente es 2. Es necesario plantear siempre estas inequaciones de la forma que al lado derecho nos quede 0. Si hay que despejar, si hay que pasar los términos hasta que nos quede al lado izquierdo un polinomio de grado 2 de la forma ax al cuadrado más bx más c mayor que 0 o el signo de relación a que haya lugar, según el planteamiento. Cuando ya tenemos de esta forma, lo que hacemos es factorizar para encontrar las raíces de este polinomio o utilizar cuadrática, como le sea más conveniente. Si factorizamos nos quedará x y x, los signos me quedarían menos, menos por más menos, dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den menos 6, menos 2 y 4. Teniendo esta información, lo siguiente que vamos a hacer es encontrar las raíces del polinomio. Se iguala cada uno de estos paréntesis a 0, que haría x es igual a 2 y x es igual a 4. Esto lo graficamos en una recta real y vamos a evaluar qué sucede con cada uno de ellos. En esta recta real colocamos los puntos críticos y colocamos dónde va a ser evaluado, que sería en x menos 2 y x menos 4. Buscamos un número que está entre menos infinito y 2, podemos colocar el 0, entre 2 y 4 podemos colocar el 3 y un número entre 4 y más infinito, el 5. Tomamos este número y lo que hacemos es evaluarlo en los puntos que nos dieron. Entonces nos quedaría 0 menos 2, menos 2. Nos interesa el signo, negativo. Y 0 menos 4, negativo. Ahora tomamos el 3. 3 menos 2, positivo. 3 menos 4, negativo. 5 menos 2, positivo. Y 5 menos 4, positivo. Entonces, como lo que tenemos entre estos dos valores es una multiplicación, multiplicamos los signos a ver cuál será su resultado. Esto nos da menos por menos, más, más por menos, menos, más por más, más. Y los resultados que necesitamos son los positivos. ¿Por qué? Porque nos dicen que esta multiplicación va a ser cierta cuando sea mayor que 0, es decir, cuando nos den positivos. Aquí tomaríamos los que vienen de menos infinito hasta 2 y los que van desde 4 hasta infinito positivo. En conclusión, la respuesta o el conjunto solución de esta inequación, decimos que es el intervalo de menos infinito hasta 2, sin tomarlo. ¿Por qué sin tomarlo? Porque nos dicen que es mayor que 0, mayor que 0, no mayor o igual. Por lo tanto, sin tomarlo, unido de 4 a infinito positivo. Otro ejemplo que podemos revisar de las inequaciones cuadráticas es este 4x al cuadrado menos 25 es menor o igual que 0. Lo mismo, para encontrar las raíces de este binomio, lo que tendríamos que hacer, pero es de grado 2, lo que tendríamos que hacer es factorizar, por el caso de diferencia de cuadrados, me quedaría 2x, 2x, la raíz del primer término, uno es positivo, el otro es negativo, la raíz del segundo término, que es 5, y empezamos a resolver. Entonces vamos a buscar los puntos críticos. Recuerden que para buscar los puntos críticos lo que hacemos es tomar cada paréntesis e igualarlo a 0, esto me quedaría que x es igual a menos 5 medios, y esto me quedaría que x es igual a 5 medios. Graficamos esto en una recta, al graficarlo en la recta nos quedaría algo así, menos 5 medios y 5 medios, buscamos un número que está entre menos infinito y menos 5 medios sería menos 3, entre menos 5 medios y 5 medios sería 0, y entre 5 medios e infinito positivo sería 3. Evaluamos, entonces tomamos aquí el caso, 2 por menos 3 más 5 es igual a menos 1, entonces aquí me quedaría el signo negativo, recordemos que solo colocamos el signo negativo, recordemos que solo colocamos el signo negativo, y se reemplazo menos 3, en menos 2, en 2 por menos 3 menos 5, me daría menos 11, solo el signo menos, ahora cuando reemplazamos en 0, entonces nos quedaría 2 por 0 es 0, más 5 es 5, positivo, y en el de abajo nos quedará 2 por 0, menos 5, menos 5, y cuando tenemos en 3, nos quedará 2 por 3 más 5, nos queda 11, positivo, y 2 por 3 menos 5, me quedará 1, positivo. Resolvemos, recordemos que es una multiplicación, me quedaría menos por menos, más, más por menos, menos, más por más, más, y nos devolvemos a revisar qué nos plantea la inequación, la inequación nos dice que cuando sean menores o iguales que 0, ¿esto qué quiere decir? Cuando sean números negativos, cuando esta multiplicación me da un número negativo, ¿dónde se presenta? en el intervalo, el medio, y podemos tomar los extremos, porque nos dice que son menores o iguales, es decir, que el conjunto, solución de esta inequación, solución, es el intervalo de menos 5 medios, 5 medios. Gracias. 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 Gracias.